¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y también me hacen otra pregunta Me dicen, pareciera entonces Que vuestra institución o vuestro colegio Tuviésemos 50 años No parece tener solo 8 años La madurez, por supuesto La realidad es la que ha permitido Obtenernos por todos ¡Suscríbete al canal! 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 La noble labor de educar y de formar ciudadanos Va más allá de enseñar Educar Es generar un espacio de convivencia Para moldear a niños en adultos Y que se respeten mutuamente Que se conviertan en ciudadanos éticos Razonadores y críticos Emprendedores e innovadores Mediante el ejercicio De los valores y principios ¡Suscríbete al canal! Tú, desgraciado, tú eres el que limitas de todo. Tú me dejas casi, tú no te mereces más rico asistir. Debes estar con los desgraciados y los condenados. Que el demonio te lleve cuando pueda. Eso en cambio, mi querido juez, ha sido sincero. Amelo, comandare en guerra. Dios, ayuda, por favor. Amelo, comandare en guerra. ¡Gracias! ¿Cómo le ha parecido el evento de hoy día? Muy singular, bastante agradable y felicitaciones a todos, al director y a todos los niños profesorados. ¿Cómo se siente haber sido reconocida por el colegio? Muy emocionada y agradezco al Colegio San Gabriel por este reconocimiento y siempre los voy a llevar en mi corazón, gracias. ¿Un mensaje por el octavo aniversario del colegio? Feliz aniversario, que sean muchos años más y muchas felicidades al director y al promotor. ¿Qué tal le ha parecido el evento de hoy día? Muy bonito, algo no común, que de verdad me ha llamado bastante la atención. ¿Cuál ha sido su número favorito? El número favorito, bueno, las danzas, igualmente las danzas, el baile de los profesores. ¿Un mensaje por el octavo aniversario del colegio? Bueno, que sigan adelante y desearles mil felicidades. ¿Cómo le ha parecido el evento de hoy día? Estuvo muy interesante. ¿Cuál fue su número favorito? El que actuó a mi nieto. ¿En cuál? En la obra teatral. ¡Qué bonito señora! ¿Y un mensaje por el octavo aniversario del colegio? Espero que todo vaya bien, que sigan adelante. Bueno chicos de GAP TV, así termina esta noche. Una noche magnífica por nuestro octavo aniversario del colegio. Sigan viendo GAP TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!